Muy bien, ya estamos en el aire, estábamos conversando porque además de que nuestro invitado, el arquitecto Jorge Cocinero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? De todos los temas que tenemos para charlar con él, también estábamos hablando del partido de anoche. El de anoche, claro. Como un excelente hincha de River. Claro, sí, bien. Bueno, felicitaciones. Gracias, Vanessa, gracias. Los recibimos porque creo que nos los merecemos. Bien, bueno, hacemos punto aparte y vamos al tema por el que nos está visitando el arquitecto Jorge Cocinero. Jorge Cocinero, presidente de la Asociación para la Conservación y Defensa del Patrimonio San Juanino. Así es, Jorge. Así es, sí, es verdad. Bien, coméntenos en qué está trabajando ahora la asociación, cómo viene organizándose. La verdad que hace dos años atrás que tomamos esta decisión de conformar esta asociación porque veíamos que en San Juan, más allá de que es una ciudad moderna, nueva, muy joven en sí, lo poco que teníamos, el poco interés que había, no era demostrado o mostrado por aquellas personas que necesitábamos que tuviera un énfasis o un protagonismo importante. Tal es así que a veces veíamos que sucedían cosas que escapaban a lo normal y que no había ningún ente no gubernamental que pudiera defender esto. Sí, 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 sí. Este fue el leitmotiv que tuvimos y lo llevamos adelante, tal es así que hoy día hemos venido trabajando muy profundamente en temas muy interesantes y muy importantes para nuestra sociedad y hemos actuado en algunos casos con gran preocupación y ocupándonos para que el gobierno, ¿no es cierto?, en sintonía podamos encontrar soluciones a aquellos aspectos que hacen al patrimonio sanjuanino. Exacto, que si hay que intervenir en algún lugar donde hay algún sitio o algo dentro del patrimonio, sean ustedes una fuente de consulta antes de proceder a alguna acción. Totalmente, creo que ahí estamos, hemos estado interviniendo como fue el caso, bueno, de lo que fue la peatonal con el tema de la erradicación de los árboles. Sí, claro, fue polémico, ¿no? Fue polémico en su momento, pero bueno, por lo menos se pudo rescatar una parte importante de ese arbolado, creo que también estuvimos mucho participando en la recuperación del edificio de lo que fue la ex-legislatura y hemos conseguido también la palabra del gobernador diciéndonos que él también aporta su grano de que es un edificio que no se va a tocar. Bien. Y bueno, hoy día tampoco lo podemos tocar porque está con toda la problemática de los juicios de lesa humanidad. Exacto. Pero el día del mañana es un edificio que habrá que rescatarlo, habrá que reacondicionarlo, reforzarlo y ponerlo en escena nuevamente. Porque creo que estos son edificios importantes que son un pequeño aporte del patrimonio a nuestra sociedad. Exacto. Recordemos que ese edificio es el que está al lado del estadio, digamos, y donde se están realizando obras, digamos, en el marco, en el contexto del edificio están realizando obras actualmente. Exactamente. Por suerte ahora se lo ha acercado, ¿no es cierto? Se le ha dado protección porque como no se lo puede tocar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar en lo posible de que le demos un poquito más de color y esto nos ha prometido el ministro Ortiz Andino que lo van a dar un poco de color y lo van a mantener de esa manera hasta que cerremos ese capítulo y se pueda reacondicionar. Jorge, en los últimos años se han perdido algunos edificios que formaban parte del patrimonio sanjuanino porque el avance tecnológico, porque la creación de edificios importantes. ¿Se han perdido últimamente muchos edificios como esto, por ejemplo? Bueno, creo que hemos podido... Sí se han perdido, sí se han perdido. Porque creo que en la conciencia del sanjuanino la parte patrimonial cuesta mucho crearla. ¿Y por qué? Y porque somos una ciudad que nacimos nuevamente del año 1944. Entonces todo aquello que parece viejo es peligroso. Y quizás lo que nos está faltando es una reglamentación que nos permita a nosotros que aquellas casonas como las de Hachal, fíjate vos, una cuestión muy particular que se pone en cuestionamiento porque como es de adobe, no es resistente. Bueno, yo creo que deberíamos tener una legislación como pasa en otras partes de nuestro país. También podemos hablar del norte específicamente, donde se preserve y se conserve y se consolide aquellos lugares, ¿no es cierto?, que son necesarios y que forman parte de nuestra historia. Me parece que ahí es donde nos está faltando legislación. Sí han habido legislaciones a las cuales también se ha faltado el respeto a la legislación, ¿no es cierto? No cumplir una ley es no respetar a nosotros mismos, porque las leyes las hacemos para que todos las cumplamos, ¿no? Claro, claro, claro. Y ha habido casos de esa naturaleza que indudablemente, bueno, se ha ido trastocando, cambiando el sentido propio que había. En este sentido yo creo que lo más importante que debemos entender es que el patrimonio es uno solo. Y es el que nos ha legado nuestros antecesores y eso nos muestra nuestra historia, nos muestra nuestra idiosincrasia, la parte humana, cómo vivían, cómo sentían. El hecho de estar en un lugar nos transporta y creo que este tipo de cosas, al ser tan pocas las que tenemos, creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis para lograrlo. Y el problema está cuando estos edificios o viejas construcciones están en manos por allí de particulares que, no sé, busca, por la ubicación les ofrecen hacer un, comprarles el terreno a hacer un edificio más moderno, ¿no? ¿Cómo se intervienen esos casos? Bueno, ese es el problema que no tenemos legislación. Ah, bien. En otras partes de, por ejemplo, Córdoba. Sí. En Córdoba tiene una legislación tan estricta y tan rígida que no se pueden tocar las fachadas. Si nos vamos a Europa, ¿por qué Europa ha conservado las ciudades medievales tal cual son al día de hoy? Y es porque dentro de los cascos urbanos está prohibido modificar, tocar o hacer cualquier cosa que cambie la fisonomía que tienen. Entonces, lo que nos está faltando es eso. Fíjate, la ciudad de San Juan tiene una legislación del casco urbano después del terremoto que ni siquiera se respetó. Nosotros tenemos una ciudad que decía cómo tenía que ser. Fue el plan Pastor, fue el arquitecto Pastor, que fue el que ordenó cómo debía ser el ordenamiento, se aprobó y decía, por ejemplo, que la Ignacio de la Rosa iba a ser el eje institucional. Y que todos los edificios públicos que se construyeran debían tener galerías, así como la tiene el edificio de la universidad, el Correo, el edificio 9 de Julio. Y se cortó. Fíjate que para el otro lado del Ignacio de la Rosa, al oeste, no hay ningún edificio con galerías. Bueno, estas son las cosas que a veces no debían tener más de dos pisos. También. También. Entonces, se fue las tocando, modificando y por eso a veces no tenemos esa propia identidad que nos caracteriza. Caracteriza a nosotros los sanjuaninos como una ciudad. Exacto. Hubo otros casos, lo bueno que pudimos tener es que ha sido considerada, no sé si sabías, que la ciudad de San Juan es considerada por ley, parte del patrimonio sanjuanino, por ser la primera ciudad con una organización de esta naturaleza. Son dos ciudades las que lo tiene. Una es La Plata, con la ciudad de las diagonales, y San Juan, con el eje institucional del que estábamos hablando. Ah, mire, qué importante, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? No, no lo sabemos y qué lástima que no se haya respetado. La verdad. Ese eje. Y pensaba, por ejemplo, para las personas que por allí heredan algún lugar, ¿no? Alguna vieja casona. Usted ha hablado de las de Hachar y recientemente hemos visto que ha tenido que bajarse una por el... Quizá porque no se intervino antes, no se tomaron las precauciones, ¿no? Que se ha declarado ese lugar, esa construcción, patrimonio. ¿Qué significa para el particular? ¿El Estado se debe hacer cargo del mantenimiento, de conservarlo, de darle fondo? Se pueden dar las dos cosas. Primero, el Estado tiene que regular que esa casa forma parte del patrimonio, aunque sea particular. El dueño sigue siendo el particular. Bien. Lo que puede venderla, pero lo que no puede hacer es modificarla porque está declarado como parte del patrimonio. Bien. El Estado también puede tomar parte si vemos que eso tiene un valor significativo importante y la familia, supongamos que no tienen los recursos, debería ser como una obligación hasta moral del Estado de intervenir para poder tenerlo y formar parte de la conservación, que es la parte importante, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Creo que ahí es donde debemos establecer un nexo de unión entre lo que es el propietario y lo que es justamente el gobierno o el Estado. Lo que pasa es que muchas veces, como dice Vanessa, el propietario no toma conciencia de qué es lo que tiene en realidad. Exacto. Y se piensa de otra manera, se piensa en lo económico. Si yo sé que vendiendo este terreno puedo recaudar dinero, me puedo hacer un edificio y puedo obtener mis beneficios. Claro. Sobre todo responsabilidad. Exacto. ¿Sabes qué tal? Volviendo al tema de Gallal en particular, por ejemplo, sé que hubo algo muy polémico fue hace un tiempo, que una estructura, un viejo edificio donde creo que funcionó por primera vez la escuela normal frente a la plaza, la familia que era dueña lo utilizaba como un bar, porque en realidad dentro el edificio es lindo, digamos, tiene las características de la época, estoy bien conservado, pero ahí es donde se juega esta delgada línea, ¿no? Entre el particular y el patrimonio, digamos, de todos los sanjuaninos. Por eso decía yo que debería haber una legislación particular para esos casos. Claro. Ahí volvemos al tema núcleo, ¿no? Exactamente. Pero vos habrás estado, yo me remito a Jujuy, Salta, que son provincias con mucho arraigo colonial, y he estado comiendo en lugares, en casonas de época, donde se las han acondicionado y están tal cual han sido. Si han durado hasta el día de hoy, es por algo ha pasado. Si tienen algún tipo de problema, bueno, tiene que ser la misma legislación la que haga que estas estructuras se puedan llegar a conservar. El adobel es un material muy blando, indudablemente, que si vos no lo proteges, eso se va lavando, 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 y pierde al tiempo. Indudablemente, falta de mantenimiento, va a caer. Pero acá en San Juan, en San Juan, tenemos casonas del año 1670, de la época de la colonia, y se han conservado. Ahora, si no hacemos mantenimiento, porque una cosa es la conservación y otra cosa es el mantenimiento. Si nosotros no producimos el mantenimiento, esa conservación nunca la vamos a tener. Y, por ejemplo, dos casos emblemáticos, si hablamos del tema adobe y las construcciones, sería la biblioteca y la parroquia de Hachal, por ejemplo. La biblioteca se demolió directamente, se está trabajando algo nuevo, pero se perdió esa construcción. Directamente, pero la idea era, yo en esto estoy un poco más en conocimiento, de tratar de reconstruirla de la misma manera que fue construida. Tenía problemas de cimiento, ¿no es cierto? Bueno, reconstruyámosla como hemos hecho con la Casa de Sarmiento. La Casa de Sarmiento no es la Casa de Sarmiento original de 1802, pero sí está el originario. Bueno, si tenía paredes de adobe de 40, bueno, le pongamos paredes de adobe de 60. ¿Me entiendes dónde estamos? Y rescatamos los valores intrínsecos que tiene eso y nos transpola a un tiempo que realmente, si son 10 centímetros más o 10 centímetros menos. Claro, pero siempre respetando la originaria de la casa. Totalmente. Exacto. Totalmente. Sí, sí. Bueno, mire qué interesante que es el tema porque ya empiezan a llegar algunas consultas también de la audiencia. Sobre todo nos preguntaban, ¿qué pasa en el caso de la escuela normal? De Hachal. No, de aquí, de la normal Sarmiento, donde hemos visto hace un tiempo que, bueno, que muchos padres pedían refacciones porque había algunos detalles de la estructura que estaban fallando, ¿no? ¿Qué pasa en esa escuela, por ejemplo? A ver, conozco bastante bien el tema porque he estado interiorizado y como estamos metidos en esto, lo podemos llegar a opinar. Esta fue una de las primeras escuelas antisísmicas que se construyeron en San Juan. Ah, mire usted. Está, tiene hierro, tiene hormigón, pero indudablemente para un pensamiento de la época, de esa época, ¿no es cierto? Indudablemente es patrimonio provincial, es patrimonio nacional, declarado patrimonio nacional. No puede intervenir ni siquiera la provincia. Tenemos que pedir permiso a la nación para que hagamos las remodelaciones de conservación de ese edificio. ¿Qué pasa? Esta también ha tenido el problema de la falta del mantenimiento y hay veces que los recursos económicos, el mantenimiento es recurso económico. Exacto, sí. Si no ponemos dinero para poderla mantener, indudablemente empieza a deteriorarse. Y esto es lo que ha pasado. Son revoques de hace muchísimos años, se han desprendido los revoques. Sí, sí, sí. Hay parte que tuvieron que cerrar para que los chicos no transitaran. Estaba cayéndose eso. Exactamente. Entonces, pero porque las técnicas eran también distintas, ¿no es cierto? Hacen 100 años atrás, los revoques se hacían con una cantidad de cal para que fraguaran mucho más rápido, pero indudablemente es un material mucho más blando. Bueno, habrá que reconstruirla utilizando las metodologías o los métodos de construcción que tenemos hoy día. Claro. Pero se puede rescatar. Exacto. No es un edificio que ha sufrido. Mirá cuántos terremotos han pasado y hoy día sigue estando presente e intacta. No sé cuántos años tiene la escuela donde hoy funciona justamente la central de policía que en cualquier momento se va de ahí. ¿Esa escuela se podrá conservar en algún momento para hacer una especie de museo o algo? Sí, es post-terremoto, pero era una escuela. Claro, porque no pasó lo mismo con la que estaba en San Luis y Mendoza. Claro. Exacto. Más o menos en la escuela similar. Pero tenían problemas mucho más graves estructurales que se podrían haber resuelto también. O sea, a ver, que tenga un problema estructural no significa que no lo podamos resolver. Claro, no significa que hay que tirarlo todo abajo. Reforzamos, hacemos las estructuras que haya que hacer para reconstruir. Nuevas columnas, todo. Totalmente. ¿Cómo hemos hecho en el edificio 9 de Julio? Sí. ¿Han visto cómo...? Sí, que se está trabajando. Porque en un momento uno pensaba que el edificio 9 de Julio no se iba a poder entrar nunca más, digamos, ¿no? Totalmente. Por lo menos eso era lo que se había difundido también, como que ya era un edificio que estaba totalmente obsoleto, que había que invertir mucho, que no... Y bueno, ahora vemos que están trabajando allí y ya se van a mudar otras dependencias del Estado. Totalmente, es así. Y volviendo al tema de la Escuela Normal Sarmiento, yo creo que también ha cumplido un ciclo. Yo en ese sentido también veo que ya esa escuela tiene características propias para convertirse en un museo y ya empezar a pensar en una nueva Escuela Normal Sarmiento, como nos pasó con la Escuela Normal San Martín. La Normal San Martín estaba en la General Paz y Rauso. Sí, sí. Esa se convirtió en un museo. Sí, sí. Y tenemos la nueva en frente, la terminal. Bueno, yo creo que ha llegado el momento también que la Escuela Normal en algún momento se empiece a pensar en una nueva escuela y esta rescatarla con todos estos valores que estamos hablando. Exacto. O conservar un pedacito como se hizo con el Hospital Rausen, por ejemplo. Claro, bueno, el Hospital Rausen es otro problema también, que creo que ahí a veces hemos intervenido mucho más de lo que se ha hecho, de lo que hablábamos, tiramos para ser nuevo. Indudablemente que ahí no podía seguir funcionando el hospital. No, no, no. Vemos que con demanda y con la estructura ya había quedado totalmente obsoleta esa parte. Pero por suerte tenemos un elemento bastante importante que ha quedado como parte de nuestro patrimonio, ¿no? Estaban funcionando algunas oficinas ahí, pero yo creo que con el tiempo también ya dejaron. Ya dejaron de funcionar, sí, sí, sí. Claro, esa parte ha quedado ahí, ¿no? Yo creo que ahora tiene que intervenir el Estado. El Estado tiene que hacerse cargo, reconstruirlo, ¿no es cierto?, aquellas partes que están en mal estado y ponerlo en funcionamiento. Hay muchas cosas que se pueden hacer o que pueden llegar a ir a funcionar ahí y que pasen como parte de nuestro recorrido turístico de lo que es nuestra ciudad. Exacto. O sea que hay mucho trabajo por hacer, Jorge, y el núcleo esencial es contar con la legislación adecuada. Y en ese punto en especial, ustedes han conversado con los diputados, bueno, ahora tenemos todo un proceso también de recambio de la Cámara del Lado de Diciembre. ¿Se ha conversado, se ha empezado a trabajar en ese tema? Bueno, nosotros estamos muy abocados en este momento a tener nuestra personería jurídica. Ya estamos en el proceso donde lo único que nos queda es el decreto de la firma del gobernador para empezar a funcionar con la fuerza que necesita una asociación para hacer las presentaciones necesarias que tengan el valor que tienen que tener y no sea un simple ciudadano, sino una asociación que representa a una parte de nuestra sociedad. Con todo el control de la ley. Totalmente, así es. Bien, y a partir de allí ya seguramente este tema será uno de los primordiales. De todas maneras no dejamos hacer las gestiones. Cada vez que tenemos que actuar, decir o hacer, bueno, por suerte ya nos reconocen, saben que actuamos y que estamos presentes y por suerte tenemos una buena receptibilidad por parte del gobierno. Muy bien. Aprovechate la visita de Jorge, porque además de estar como presidente de esta asociación, ¿cómo hace con todo el tiempo? Porque es difícil, porque es secretario también de Obras de la Universidad, Jorge. Sí, soy secretario. Sí, es verdad. También demanda mucho tiempo y últimamente hemos visto que el tema Obras... Más tiempo lo normal. Claro, sí, el tema Obras por ahí, fondos, obras que está ahí como que también necesita una dedicación extra, ¿no? No, total. Esa es quizás la fundamental. La otra es como un cariño que uno tiene a los sentimientos de nuestras raíces, ¿no? Que no las quiere perder. Exacto. Y la universidad está dentro de la secretaría que por lo menos uno maneja. Estamos en un proceso hoy de distintos llamados de licitaciones para distintas obras porque se ha podido lograr hacer unas economías bastante interesantes que nos han permitido poder abarcar a distintas facultades con obras menores, pero que son esenciales para algunas. Claro. Vos fíjate que hoy día hemos tenido lo que es la escuela de música, que es una cosa muy emblemática. Sí, sí, sí. Como una deuda todavía que está ahí. Pendiente ahí. Y la tenemos todavía porque no es que uno no quiera, sino que los recursos económicos dependen de la nación. Entonces, no es que la universidad no quiera terminar, sino que los recursos, imagínate, el 96% del presupuesto de la universidad se va en sueldo. Entonces, con el 4% tenemos que cubrir todo el resto. Muchas áreas, sí. Claro, la parte desde la administrativa hasta aquellas cosas que son mantenimiento, refacciones y bueno, todo lo que hace al funcionamiento de una universidad. Pero de todas maneras, bajo ese aspecto, estamos trabajando en muchos frentes, como por ejemplo, en lo que es el comedor del Queen, en el Queen teníamos nada más que un salón que no se había terminado producto por falta de recursos económicos. Hoy día se está terminando y si Dios quiere lo vamos a tener habilitado muy pronto, donde va a haber otro centro de atención al alumno para que no se tenga que trasladar y las actividades la pueda desarrollar durante el día en el lugar. Es muy importante eso. Sí, sí, sí. Ya están comprados hasta los elementos que van a hacer falta para el equipamiento de la cocina y empezar a producir en el lugar y darle ese servicio a los alumnos. Lo que pasa es que ha crecido también muchísimo la necesidad de los alumnos universitarios que de ese servicio de la facultad, ¿no? Totalmente. El Queen, que es el que está allá en la calle Meglio, el Ignacio de la Rosa, ahí hay tres facultades y media. Entonces, la cantidad de alumnos que tenemos es muy importante y que creo que hay que darle en forma permanente esa respuesta. Es la prioridad, es la necesidad. Y más en situaciones económicas como las que vivimos, el traslado de la persona, ¿no es cierto?, aunque sea un colectivo, hace, porque tienen tanto actividad en la mañana como en la tarde. Sí, sí, sí. Entonces, ese traslado creo que se ve muy beneficiado al tener un comedor como el que tenemos. ¿Tienen algún plazo estimado, Jorge, en que ya estaría finalizado? Sí, en la primera semana de agosto creo que la podemos tener terminada y ya en funcionamiento si Dios quiere. Está bien. Así que está muy, muy, muy fresca. Jorge, volviendo al tema de la Escuela de Música, ¿en qué porcentaje está...? ¿Qué le falta a la Escuela de Música? Estamos en un 40% de avance de obra. O sea que tenemos la obra gruesa. Lo que nos queda es lo más caro. Los detalles, claro, ventana, puerta y... La parte más cara. Equipamiento, todo. Estamos en alrededor de los 65 millones de pesos, lo que nos está faltando para poderla terminar. Y, bueno, como verán, no es un monto... No es poca plata. Que es accesible, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer, dado a esta gran complejidad que vivimos, hará un mes y medio atrás, ¿no es cierto?, de que hubo algunos quizás problemas con el auditorio que no teníamos. Bueno, se pudo llegar a un arreglo con la buena predisposición del gobierno. Bueno, los chicos, una parte van a ir a tomar clases en el Teatro del Bicentenario. Otra parte van a seguir tomando clases en el auditorio. Y sí, lo que nos hemos comprometido es construir cuatro aulas en el mismo lugar donde están actualmente. Actualmente, la escuela de música vieja, digamos. Sí, sí, sí. Y empezar a refaccionar las aulas que tienen. Ese es un compromiso que ha asumido el señor rector de la universidad, Oscar Narcisi, y que en este sentido estamos llevando este proceso adelante, más vamos a remodelar los baños que tienen en ese lugar, porque no sabemos cuánto tiempo más puede extenderse esto. Entonces, le mejoremos la calidad, ¿no es cierto?, del lugar y en este proceso estamos. Le mejoremos lo que hay. Mejoremos lo que hay. Para que puedan tomar clases, tranquilo. Si mañana después tenemos los recursos, bueno, indudablemente que vamos a tener otro espacio acondicionado. Entonces, se nos va a mejorar mucho más todavía. Exacto. Bien, estas otras licitaciones que dijo que tenían en marcha, ¿a qué se refieren? Bueno, hay otras más que se están llevando adelante en la Facultad de Ingeniería para hacer un espacio central dentro de la Facultad de Ingeniería, donde los alumnos puedan también tener un espacio abierto acorde, que era donde estaban las viejas aulas de la Facultad de Ingeniería. Bueno, eso se va a ir remodelando y refaccionando y adaptándolas a las nuevas exigencias que tenemos con estas cosas que estamos haciendo. Se ha mejorado muchísimo en todo el aspecto eléctrico, también estamos tratando de ir acondicionando y sacando el riesgo eléctrico como problema de la universidad. Esto es también una gran batalla que lo llevamos adelante todos los días. Hay mucho más inspecciones en forma permanente. El Comité de Higiene y Seguridad está en forma permanente actuando, tratando de minimizar, no quiero decir eliminar, pero sí minimizar, toda esta parte de seguridad que es muy importante. En otros lugares estamos también remodelando, como es la Facultad de Ciencias Sociales, salas de conferencia, aperturas de puertas hacia afuera. O sea, como verás, son pequeñas obras que se van haciendo en cada uno de los sectores que nos van permitiendo un mejor acondicionamiento de nuestra universidad. ¿Esos fondos ustedes ya los tienen o tienen que esperar? O sea, ¿pueden proyectar dentro de ese presupuesto? Está aprobado por el Consejo Superior dentro del presupuesto nuestro y tiene, como decimos nosotros, partida fija. No se puede disparar para ningún lado. Porque si no es difícil proyectar y empezar algo que después se quede en la mitad. Totalmente, totalmente. Como pasa con la escuela, bien. No, esa previsibilidad se ha tenido. Bien, genial. Se vienen épocas raras en la universidad, no raras. Quizá para el que lo mire de afuera, ¿no? Porque el que ha pasado por la vida universitaria sabe que la Universidad Nacional de San Juan tiene una vida política interna muy fuerte, muy, muy fuerte, muy intensa. Y se viene una época también de recambio de autoridades, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vienen? Ustedes son parte también, digamos, del gabinete del actual rector, que bueno, ya supuestamente no podría seguir, ¿no? Porque hubieron versiones de que se iba a modificar por ahí el estamento, ¿no? El estatuto. No, pero ya el rector lo ha aclarado. Sí, sí, sí. Ha sido bastante concreto y conciso, donde él ha dicho de que va a respetar el estatuto, tal cual está. Que él no pretende de ninguna manera ser reelecto. Así que creo que en este sentido hay que tomar las palabras que él ha dicho y no mis palabras, porque son las de él que las ha hecho públicas. En ese sentido, sí, de verdad, va a haber un recambio el año que viene. Estamos a un año, justamente a un año prácticamente, porque generalmente las elecciones se hacen en los primeros 15 días de junio. Así que hoy día, digamos, que estamos a un año de las elecciones y hay, por supuesto, que hay bastante movimiento, ¿no? Digo porque esta posibilidad ya descartada totalmente de que Nacisi vaya por la reelección, de que se modifique el estatuto, abre el juego. Jorge Cocinero. Sí. Está en los nombres que puede... Ahí está, ahí fue más directo. Yo iba a rondar ahí. No. O por lo menos tiene ganas. Sí, hay ganas. Hay ganas. A ver, yo creo que hay que hablar con el cariño y desde la humildad de cuánto uno le ha puesto a la universidad. Bien. Soy una persona que ha estudiado en esta universidad, es un egresado, me he perfeccionado en esta universidad porque soy magíster en arquitectura y diseño y en esta universidad. Hoy día he cumplido ya 34 años de docencia, soy profesor titular de cuarto año y profesor de tesis de los alumnos de sexto año en la Facultad de Arquitectura y ha transcurrido por todos los estamentos, ¿no es cierto? No de los estamentos, en todos los cargos, desde ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto y profesor titular. Y para mí ha sido siempre darle a la universidad lo que uno ha recibido de ella. Porque si he podido formarme y he podido recibir de ella todo esto, lo menos que uno puede pensar es de devolverle a la universidad. Mire, cuando el rector me ofreció ser secretario de obras, no lo dudé. Y no lo dudé porque sinceramente era como otro compromiso más en el cual uno tenía que mostrar esta otra parte del interés a la sociedad. Yo me he desarrollado en una actividad privada bastante importante y uno ha podido desarrollarse en una profesión que adoro, que amo, que ser arquitecto. Pero además, este compromiso, el de entregarle a la universidad, ha estado intacto siempre. Creo que hoy día, el haber podido ser secretario de obras de la universidad, se lo debo en primer lugar al rector. mi mayor compromiso. Pero además porque me he sentido muy cómodo trabajando en una actividad donde el rector me dio sus manos para poder ejercer este cargo. Hoy día hay una puerta abierta, ¿no es cierto?, en el cual uno puede llegar a ser un candidato. Y por qué no tomar de nuevo este compromiso de si uno puede llegar a dar, a entregar esta parte del conocimiento que uno ha desarrollado durante toda una vida, es una parte importante. El trabajo que se ha hecho es muy bueno, lo digo más allá que uno está inmerso, pero lo he visto tan activo a todo este proyecto que se ha llevado adelante y que uno se ha sentido tan cómodo que indudablemente me siento hasta comprometido ante esta sociedad universitaria en que si existen las condiciones para poder serlo, indudablemente no lo voy a dudar. ¿Lo ha hablado con Nacisi? ¿Tiene su veña? No, no, no. Yo creo que en este sentido me parecería hasta una falta de respeto ir a pedir algo que no corresponde además. No corresponde porque hay muchos candidatos y que son tan importantes y tan colegas que tenemos un sentimiento que me parecería hasta abrupto, ¿no es cierto? Hay decanos, ¿no es cierto? Hay vicerectora, hay una vicerectora que también está dentro de un equipo y que también tienen los mismos intereses, pero creo que lo que tenemos que ver es este grado de interés que cada uno tenemos y que, bueno, es un juego en el cual la democracia nos permite darnos o ponernos a voluntad de esta comunidad y que sea ella la que nos permita decidir a ver si estamos en condiciones de poder gobernar un aparato tan importante como es la universidad. Exacto. Cuando Nacisi estuvo aquí en nuestros estudios, Jorge nos dijo que para él la campaña adentro de la universidad largaba con fuerza después de las elecciones que son el domingo. ¿Es tan así? Nosotros decíamos, me falta un año. Y dicen, no, él, pero es así. Todos empiezan a alargar. Yo creo que todos sabemos que las elecciones han comenzado un poco a movilizar a los intereses de cada uno. Y en ese sentido, decir que no es así, también sería una... Claro, faltar a la verdad. Faltar a la verdad, ¿no? Sí, así. Creo que, pero sí seguramente, marca el límite, como lo dijo Nacisi. Es una piea inicial para empezar la campaña. Sí, sí, porque termina, digamos, un proceso electoral provincial, ¿no es cierto? Que nos tiene a todos un poco dentro de esta magia que tiene una elección y nos permite empezar a pensar de otra manera, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que en el juego para ser candidatos a decano rectores también entran las agrupaciones estudiantiles, que muchas por ahí responden también a sus vínculos compartidos, ¿no? Compartidos provinciales, nacionales. Totalmente, sí, sí, sí. Lo que sí, yo trato en lo posible de no entremezclar todo este tipo de cosas porque creo que la universidad, desde mi punto de vista, tiene que ser independiente en todos estos aspectos para que podamos encontrar con esta universidad que queremos, que queremos desarrollar para el día de mañana, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, entonces me imagino que Jorge Cocinero empezará el largo camino, no le digo porque en un año puede pasar. Cualquiera de todos. Por supuesto, no, en eso. Vuelvo a insistir, yo creo que todos somos conscientes de todo esto, habrá que ver cómo se mueve y realmente no estoy con mezquindad. Lo mío pasa más por un grado de devolver a esta comunidad lo que a uno le ha dado. Entonces, soy una persona que ha estado siempre en la vida pública, he sido presidente del Colegio de Arquitectos muchas veces, cuatro veces para decirlo, que no es poca cosa, pero creo que hay que tener estos grados de compromiso que son necesarios y que todos los tenemos. Yo no voy a hablar ni mal ni bien de quienes pueden ser los oponentes, simplemente somos compañeros de trabajo que nos ponemos ante una sociedad para ser elegidos. A consideración, claro. ¿Y cuál es la visión de universidad que tiene Jorge Cocinero, que es la que le gustaría por allí empezar a trabajar si es, digamos, candidato ya oficial, digamos, recuerdo? Mire, si hay una cosa que a mí me preocupa y hemos hablado mucho, que creo que más allá de que los lineamientos generales que estamos llevando los comparto plenamente, quizás habría que ponerle un nuevo acento a lo que es la parte tecnológica, la tecnología en la enseñanza. Me parece que deberíamos, quizás, producir algo más que nos permita estar mucho más avanzado y en conectividad permanente con los sistemas universitarios, no solamente en nuestra nación, sino en exterior, estar hipervinculado con lo que se está desarrollando o lo que estamos desarrollando, hacer la interacción mutua entre los distintos. Esto es como un panorama general, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y quizás debemos meternos un poco más en estos temas. Bien. Bueno, Jorge, le agradecemos la visita a Canal 35. La verdad que hemos estocado, pero por todos lados hemos hablado. Es que los temas son muy interesantes, ¿no? Todo el tema del patrimonio que hemos hablado mucho y que nos falta todavía a los sanjuaninos concientizarnos mucho, como el tema de la universidad, que la verdad que a todos nos apasiona la vida universitaria y sobre todo la política universitaria. Muchísimas gracias por la visita. Al contrario, un placer, cuando gusten, a su entera disposición. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una pausa nosotros y ya continuamos con más noticias hasta las 14 en vivo en Canal 35.